¡Hola, mambiadoras y mambiadores! Hoy vamos a preparar un plato de quinoa con chocos y gambas. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues vamos al lío. A la jarra con las cuchillas vamos a añadir la cebolla, el pimiento verde, el pimiento rojo, el ajo y el aceite de oliva. Y vamos a darle al turbo unos segundos. Bajamos lo que esté pegado en los lados y volvemos a poner la tapa. Y pulsamos el turbo unos segundos más. Bajamos lo que esté pegado en la tapa y en los lados y ponemos la mariposa. Y programamos 5 minutos a velocidad 2, temperatura 100, poder 6. Abrimos la jarra y añadimos el tomate sin piel, cortado a daditos. Y programamos 5 minutos a velocidad 1, temperatura 100, poder 6. Abrimos la jarra y sacamos la mariposa, con mucho cuidado de no quemarnos. Y vamos a pulsar el turbo unos segundos para que quede todo bien triturado. Vamos a bajar lo que esté pegado en la tapa y en los lados. Ponemos la mariposa y añadimos el choco en trozos de unos 3 o 4 centímetros. Y vamos a programar 7 minutos a velocidad 1, temperatura 100, poder 6. Ahora añadimos el agua y la quinoa lavada y escurrida. Y programamos 16 minutos a velocidad 1, temperatura 100, poder 8. Cuando falte un minuto, vamos a pausar. Y por último, añadimos las gambas peladas y la sal. Y dejamos que pase el minuto que queda. Cuando haya terminado, dejamos reposar con la jarra tapada durante 5 minutos. Y este es el resultado. ¿Te animas a probarlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!